Momentos tan felices que pasé contigo Hoy me da tristeza solo a recordar Hoy que cerró más de huele lo más lindo Y en ti confiaba con sinceridad Y yo no te mentía, te amaba, te amaba Si tú fuiste es mía, porque lo deseaba Escucha mi canción y analiza si hay amor dentro de mi pecho Es que a tu corazón lo tormenta un gran dolor y él te reprocha esto Hoy que pasé esta copa que me tocó en la vida En ocasiones toca tomarla bien servida Si sufre el corazón ya se le pasará Si siente algún dolor por causa de una herida Y una novia perdida que no supo apreciar Y así la supo amar, pero de tu causa perdida Y así la supo amar, pero de tu causa perdida Correan si ven llorar a este hombre cuando todo es fiesta y alegría en mi pueblo No crean que al llorar soy cobarde cuando un hombre llora y un dolor tremendo Amigos ustedes bien saben que siempre he vivido feliz y contento Tan feliz como aquel ladrón que le dejaron solitario un pueblo Y el solitario resulta soy yo Como quiere que me sienta feliz Si ve un paisano pasear con su amor Yo al verme solo me siento morir Ay si ve un paisano pasear con su amor Yo al verme solo me siento morir Y aquí estoy yo, tan solo Tan solo mi amor, tan solo Como un dolor que a diario Me llena el pecho y los ojos Como un dolor que a diario Me llena el pecho y los ojos ¿Cuál es el hombre que nunca ha llorado? Por un cariño tan lindo Tan puro hombre tan bonito Como el que me está arraigado Quien diga no Quien diga no Que salga y de un paso al frente Que sea valiente y diga que no Que por amor no ha llorado Entonces porque no se ha enamorado Entonces porque no conoce el amor Entonces porque no se ha enamorado Entonces porque no conoce el amor Edinson Meza Edinson Meza El amor El amor Y la novia sin novio Se va a quedar Y la novia sin novio Se va a quedar Música Compadre Franco y Nojosa El hombre noble de San Juan Música Cuando vi por primera vez a ese muchacho Sus palabras en mi mente se repetían Porque muy dentro mi corazón presentía Que algo que ver yo tenía con la pena del borracho Mientras el con revia y coraje me decía Esta es la fotografía por la que hoy tanto he llorado Música Y era mi Mariana La que anoche me juro cariño Música Ahí al frente estaba El que pudo ser hoy mi asesino Música No se que sentí Turbado entonces me empine de lado de ella Tuve ganas de gritarle la verdad Decirle soy a quien tu quieres matar Soy el nuevo novio de ella Música Pero preferí mejor que la callao Guerra avisada nunca más pa' soltar Que pase lo que Dios quiera Yo termino con ella y cuento acabao Música Doctor Rafael Timers de Bogotá Moría la tarde cuando el borracho partía Seguí tomando por él, no me preocupaba Porque confiaba que mi novia no saldría Pensé que se quedaría si yo no iba y la buscaba Y al día siguiente sorprendido yo leía La prensa local traía estas trágicas palabras Hoy está en la cárcel un borracho que quitó la vida A un hombre en el parque que paseaba a su novia querida Y ella era Mariana, la niña que anoche quedó sin prometido Y a los quince días contenta la encontré Con otro hombre que en sus redes fue a caer Paseando en el parquecito Y por él sentí bastante compasión Porque aquellos que gozaron de su amor Miren que suerte tuvieron Uno en el cementerio Y otra en prisión, una 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 en el cementerio